El Tribunal Superior Electoral está basado en que la Junta Central Electoral ha violado su propia ley y ha violado los artículos 99 y 231 de la ley 15-19 de la ley electoral. En el caso del artículo 99 de la ley electoral, se establece que para que la Junta proceda a aprobar y a iniciar el desarrollo del voto automatizado debe mediar un plazo de seis meses. En ese tiempo, los partidos políticos deben tomar posición y conocer todo el proceso que se va a realizar. Pues eso no se ha cumplido y no hay tiempo de cumplirlo de aquí a febrero, que es cuando se van a desarrollar las elecciones municipales. Eso es una franca violación a la ley. Pero también en el artículo 231 y siguiente, la ley electoral se establece cómo es que se realiza el conteo o escrutinio. Y el protocolo que ha aprobado la Junta Central Electoral lo viola totalmente.